El Gurú de la Lonja Mis queridísimos Lonja fans, nuevamente nos encontramos en su espacio semanal de la Cerdez Donde gracias a ustedes y a las recomendaciones del público hemos venido a los famosísimos tacos de los milanesos Acompáñenme a ver un poquito acerca de cómo se hacen y a ver si realmente están tan buenos como los recomiendan Esta recomendación mis queridísimos amigos nos las hace uno de nuestros Lonja fans Andrés Garibay, muchísimas gracias Andrés por recomendarnos que vinieramos aquí a los taquitos Vamos a ver qué tal están y si tu recomendación es tan buena ¿Desde cuándo vienes aquí Andrés? Cuéntanos Ya tiene un buen rato, mira yo vengo aquí yo creo hace como ocho años ¿Ocho añitos? Venía acá a volarme mis clases Venía acá, pung pung pung, desayunado y me regresaba Oye, ¿tú te consideras un Lonja fan Andrés? 100% Lonja fan, aunque no parezca Aunque no tengas Lonja Muy bien Aunque no tengas Lonja Recuerden no es necesario tener Lonja para ser Lonja fan Que eso quede masa claro ¿De qué tienes mi hermano? Jamón, milanesa y pollo Jamón, milanesa y pollo ¿Puedo pedir combinado canal? Sí Jamón, milanesa A ver échame uno de milanesa con jamón Y uno de pollo con jamón ¿Qué es lo que lleva queso canal? Jamón El jamón lleva quesito, como rollito de jamón Padrino Huelen que se pasan Huelen que se pasan Mira nada más la consistencia, carnal No puede faltar su buena salsita verde Con trocitos de cebolla A todos los fans de la cebolla se los recomiendo Mira nada más A ver qué tal están Vamos a probar Vean nada más Quesito Graba aquí, graba aquí papá Ahora entiendo por qué son famosos Porque el jamón no es una rebanadita Como la que te dan en la cremería En los abarrotes Vean Es una rebanada sustanciosa Con quesito Derretido, frito Vamos a probar el pollo Ya probamos la mesa Ahora vamos a probar el pollo Definitivamente señores El gurú se los recomienda Porque los ingredientes de entrada son buenos La salsita por lo que puede llegar a probar Tienen un toque De ese picor Sabrosón Pero que no le quita el buen sabor a la comida Tan grasosa como nos encanta Señores Nada más De un taco puede sacar todos Porque están Macijitos Nada más Pero yo soy fan de echármelo así Completito Completito ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí con un par de comensales Apenas se están conociendo un poquito acerca del canal Pero bueno Se ve que ya conocen los tacos Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia Señores ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Los recomiendan? Cuéntanos Bueno, para ser sinceros Es la primera vez que venimos a los milanesos ¿Qué tal esa primera experiencia? Están muy muy buenos La verdad Bastante llenadores Sustanciosos Y la salita verde está muy buena Está riquísima Amiga Cuéntanos ¿Qué te parecieron los milanesos? Sí, están súper ricos Súper llenadores Ya no sé si me voy a terminar el otro Ok ¿Es igual tu primera vez? ¿O ya habías venido? No, es la primera vez Ok Compañero de Garnacha Cuéntanos un poquito ¿Te gustó o no te gustó? ¿Vuelves a venir? ¿Lo recomiendas? Sí, la verdad Están muy padres Como comentan mis compañeros Están llenadores los tacos Y sí Súper recomendables Para volver a venir Perfecto Ya saben Los milanesos Es una de las mejores opciones Si están por esta zona Adelante Bueno pues Ya estamos acá Con mi amigo Don Andrés Que nos invitó a probar Sus riquísimos taquitos Que por cierto Están muy buenos Don Andrés Me gustaría que por favor Nos contara un poquito Acerca de la historia Hace cuánto llevan Por qué decidieron hacer Estos taquitos deliciosos De milanesa Y bueno Sobre todo Dónde y cuándo Los podemos encontrar Don Andrés Estamos en la colonia Olivar de los Padres Olivar de los Padres Olivar de la avenida Glaciar O Torres de Ixtapatongo Perfecto ¿En qué días y en qué horarios? Frente Frente del centro de Olivadés De lunes a sábado De 7 de la mañana A 4 y media No es la viernes Don Andrés Cuéntanos un poquito Cuántos años lleva aquí Y por qué decidió hacer Sus deliciosos taquísimos De los milanesos Pues ya tenemos Un buen rato Ya vamos para 18 años amigo Excelente Dios nuestro señor Me dio licencia De inventar estos tacos Hace 17 años y medio 17 añitos ¿No? Sí Ya ves Dio resultado Sí, ¿no? Y aparte Riquísimos Riquísimos Gracias a Dios Gracias a Dios Pues le agradecemos La hospitalidad Don Andrés Sobre todo Y los invitamos Queridísimos Don Jafans A venir a los milanesos Con mi buen amigo Don Andrés Muchísimas gracias Don Andrés Y bueno señores No me queda más Que invitarlos Agradecerles Por sus suscripciones Sus likes Y sobre todo Que nos sigan Tanto en el Gurú de la Lonja Como en el Insulgente Por favor Síganos Y sobre todo Recomiéndenos Buenos lugares Donde podamos comer Exquisita y lonjuamente Esto fue todo por mi parte Su amigo el Gurú de la Lonja Besos a los gordos Chau 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 Chau